Ya estoy arriba del techo. Mi familia, mi niño. Ahí está mi casa. No pude abrir la puerta. No pude abrir la puerta con la presión del agua. Mande. Fue que pusimos la puerta y con la presión del agua ya no la pude abrir. Sí, sí, se me pasó.